Yo lo que veo que está generando la metodología de ActiveCitizens es una red de trabajo, de contactos, de amigos, de profesionistas que se suman para mejorar las cosas en un bien común. Es como la creación de la confianza y los vínculos de confianza en las comunidades para poder implementar los proyectos para el mejoramiento de las mismas. Vamos a una organización que se llama Techo, que crea estos refugios para personas que han perdido sus casas por los sismos y simplemente es este llegar a construir este espacio tan necesitado para las comunidades, pero tampoco se queda ahí. Vamos a dar y vamos a construir todavía más con esto que te estamos dando, vamos a darte seguimiento, vamos a apoyarte hasta que tú puedas hacerlo solo y que tengas el suficiente poder y la suficiente fuerza de hacerlo. Nosotros también lo que hacemos son los sistemas de captación de agua de lluvia, que es un proyecto un poco nuevo y está un poco más la parte social, que es los programas de fortalecimiento escolar, los planes de salud, en donde trabajamos temas de educación sexual, violencia familiar, adicciones. Y la otra parte es la parte del fomento al trabajo, en donde se da como toda esta asesoría a las comunidades y a las personas que quieran emprender un proyecto más grande y en un futuro tener ya su propia empresa. El trabajo que nosotros hacemos en Pure Earth tiene un impacto directo en la gente, porque al final lo que logramos es disminuir los niveles de plomo que puedan tener en sangre. El principal tema es el vidriado del barro, que es con plomo. Buscamos que toda la alfarería tradicional mexicana se haga libre de plomo. Lo que nos puede salvar es la unión de la gente y creo que Active Citizens logra eso de una forma muy bonita, porque las personas que se suman a Active Citizens son grandes personas, sus trabajos son muy interesantes y a la hora de sumar los esfuerzos se logran cosas mucho más grandes, se logra una sinergia muy interesante. ¡Gracias!